Esa comisión haya sido puesta a dedo, lamentablemente ha sido impuesto más que todo por la gente de Santa Cruz. En lo cual también varios miembros del comité ejecutivo hemos sido obligados a denunciar, presionados por algunos asambleístas, por unos cuantos concejales, y lamentablemente los demócratas no tienen un rumbo, porque vemos más que todo es puesto a dedo, como la antigua política que hacían. ¿Quiénes a quién nos representan? Yo soy de la zona sur, y lamentablemente yo quiero también denunciar, que he sido obligado a poder denunciar como muchos, y ahora que indican que ha habido una reunión con la militancia, que ha salido de la militancia, la comisión es mentira, quiero decir enfáticamente que eso es mentira, no ha habido tal reunión. Santa Cruz ha definido quiénes iban a estar a dedo a esta comisión transitoria que ahora existen dentro de los demócratas. ¿Quiénes estarían en estas obligaciones de renuncia? Está el asambleísta Cintia Mendoza, que ha ido casa por casa a hacerse renunciar a cada uno. También están metidos algunos asambleístas, algunos concejales, como mi persona, es renunciado en la casa de José María Leyes, es renunciado en esa casa, donde cual estaba esperando mi carta de renuncia, y no tuve otra opción que firmarlo dentro de lo que es el tema de la carta de renuncia de los demócratas.